La falta de alumbrado público en los diferentes sectores de nuestra ciudad debe ser denunciado ante el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería, o Sinermin. Así lo señaló el jefe regional de esta sede, Ingeniero Abelardo Anchiray Quinostrosa. Hay varias formas de supervisar, fiscalizar el alumbrado. Una, que es la que creemos es la de mayor facilidad para la población, es que la población misma denuncie. Porque usted comprenderá que aquí en Tumbes hay un supervisor regional de justicia y él no se va a dar abasto para chequear todas las lámparas. El funcionario declaró que son los tumbesinos los llamados a realizar los reclamos correspondientes en estos casos, o las autoridades civiles e incluso los medios de comunicación también lo pueden hacer. Normalmente las denuncias las deben de hacer los usuarios que están en todas las reparticiones donde hay alumbrado público, señalando la dirección y la deficiencia. Por ejemplo, falta de alumbrado que usted mencionó, deberían decirlo al 52-24-93, que es el teléfono que tiene Enosa para que registre la denuncia y lo atienda en un plazo dependiendo del lugar donde se está produciendo esta deficiencia. Si es una zona urbana, como Tumbes, tres días hábiles es el plazo máximo que ha fijado o Sinermin para que todas las concederas lo atiendan en zonas urbanas. En zona rural el plazo es mayor, diez días. Otra forma es que lo denuncia en los medios periodísticos, así como usted me está diciendo en la avenida universitaria, en Pampa Grande está sin alumbrado, nosotros voy a registrar esto y vamos a tomar acción. ¿Cuáles serían las acciones inmediatas que deberían tomar en el caso de esta denuncia que es que lo hago yo como pobladora, como periodista? Entonces, paso a Enosa, a su jefe de unidad, con copia hay un especialista que va registrando todas las denuncias y todos los reclamos y eso va a una base de datos. Esa base de datos, muestralmente nosotros lo chequeamos porque las denuncias no solo son nuestras. Por otro lado, dijo que viene coordinando con diferentes instituciones para realizar varias actividades que permitan al usuario conocer más de sus derechos como tales. Que conjuntamente con el INDECOPI, OCIPTEL, SUNAS y OCINERMIN, estamos propiciando y ya tenemos definido hacer una celebración del Día del Consumidor, que es en marzo, el 15 de marzo. Vamos a hacer varias actividades. La primera consiste en acudir los tres reguladores, conjuntamente con INDECOPI, a la localidad de Aguas Verdes, donde hay bastante comercio. El ingeniero también señaló que su representada viene preparando el primer congreso de responsabilidad social del sector de energía y minas. Para ello, se cursará la invitación a empresas como BPZ en nuestra región. Y la idea es hacer una feria para que el consumidor sea más sensible a los requerimientos, a sus derechos, para que cada vez, digamos, tenga una mejor calidad de vida.